Con la actitud de que no pasa nada, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, que encabeza Víctor Vivas González en Cozumel, se ha dado el lujo de desinstalar la única cámara térmica para registrar la temperatura corporal de los pasajeros que llegan a la isla a través del muelle San Miguel. El fin de esta cámara es la de evitar que algún pasajero ingrese a la isla con temperatura mayor a los 38 grados centígrados, síntoma de la influenza humana H1N1. Sin embargo, a la API esto no le ha importado. Pues que debieron de dejarla más tiempo, ¿no? Porque todavía no se ha dicho si ya pasó la enfermedad esa. Pues por una parte está mal porque viene gente de tantos lados que no sabemos si no trae alguna enfermedad o algún virus. Pues que no lo habían quitado, lo habían dejado para ver hasta que termine todo el kit. Luego de eso, pues sí, entonces se puede. Niños, personas grandes, todos. Pues sí, exactamente. Recordemos que en el muelle San Miguel, según estadísticas de la misma API, son más de dos millones de usuarios al año los que llegan a la isla. Por lo que la pregunta es, ¿dónde está la cámara? ¿Qué es tan importante para la prevención y seguridad de los cozumleños? Ya que aún continúa la alerta por la influenza humana. Pues creo que debieron haber dejado de haber permanecido durante un tiempo más. Mientras se estrepaba totalmente, se acababa totalmente este problema. Pues sería positivo por la seguridad de la gente que va y viene y que cruza constantemente. Y el mismo personal de las embarcaciones, que están expuestos a todo y para seguridad de la población y de la gente que va y viene. Los que vienen de visita, verán los que salen y todo. Con imágenes de Drempe Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Drempe Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún.